Un espectáculo sorprendente y electrizante. Así puede definirse ID de la compañía canadiense Cirque Loas, que se está presentando en el Teatro Municipal de las Condes. En este show, el escenario se llena de vida con la energía ilimitada de los acróbatas, bailarines y contorsionistas, cada uno de los cuales se realiza arriesgadas maniobras que cautivarán a los asistentes. Con 15 artistas en escena, ID mezcla de gran forma las artes circenses y la danza contemporánea como hip hop y break dance. Todo transcurre en el corazón de una ciudad, en un espacio público donde la gente se reúne y busca la oportunidad de mostrar su talento, todo con una banda sonora ágil y estimulante. El espectáculo se presentará hasta el 29 de mayo en el Teatro Municipal de las Condes. Para mayores informaciones sobre horarios y valor de las entradas, visite la página web www.tmlascondes.cl